¡Gracias! Al eterno enamorado, tú ya lo conoces, Víctor Cruz Y con el fenómeno del requinto, Johan Cruz Pobre Caspacho, Negrita, Iguacachi, Ulquipaz Pobre Caspacho, Zambita, Iguacachi, Ulquipaz Ser pobre no es un delito, es bendición de Dios Y mejor no ser feliz, porque amanece el amor Pobre Pobre Caspacho, Negrita, Iguacachi, Ulquipaz Así canta el eterno enamorado, Víctor Cruz Sentimiento, amor y pasión por nuestra música Así, así de amor Te entregué mi amor, sincero, toda mi juventud Pero maldita mujer, todo lo echaste a perder Ahora te veo marchita en brazos de otro amor Ahora estás pagando todo por culpa de tu tres Ahora estás pagando todo por culpa de tu tres Ahora estás pagando todo por culpa de tu tres Si tú te alejas, te alejarás Y ya no me interesa más tu vida Ahora ya tengo un nuevo amor Ahora ya tengo un nuevo amor Una cosquillita de corazón Si tú te alejas, te alejarás Y ya no me interesa más tu vida Ahora ya tengo un nuevo amor Una cosquillita de corazón Pero qué bonito se siente Se goza, se baila Con los románticos del Perú Eso, así, con ganas Ahora Con mucho cariño Para mi gran amigo Arturito Pacheco El bombón asesino El bombón asesino Como yo digo El vierno de Comoraje Baila, baila, baila Que suena esa guitarrita Willy Cusco Bandilla Así Eso Para que bailen mis hermanos del Cusco Música Y así bailan mis amigos De todo el sur Conmigo Víctor Cruz Música Y así bailan mis amigos